La Administración Departamental Casanare, con paso firme, no ajena a los problemas medioambientales, se sumó a la Celebración Mundial del Medio Ambiente, con la siembra de 130 árboles en el barrio Villa David, que cambiarán el ambiente, lo adornarán, limpiarán el aire y darán sombra a la cancha de esta joven localidad, que contó además con el acompañamiento de diferentes instituciones. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la ONU el 5 de junio de 1974, con el fin de darle la relevancia que merece y poder afrontar las problemáticas ambientales con seriedad para hallarle una solución.